Muchas gracias, de verdad, de verdad, muchas gracias por siempre apoyarme en las buenas y en las malas, muchísimas gracias, a todos, a todos, gracias, y dame tu amor mamacita, su cantita, quiero! Tú eres una belleza, hasta aquí, pero pies como la�zas, de verdad, todas las puertas, ni de verdad, escuchan nuevas, mis ac folders, mis tristezas, con eso lo decido que eres un belleza, en los pies. A la pobreza, cuando llegó, me levantó, me imagino en todas esas gracias. ¡Suscríbete al canal!